El día de hoy vengo a promocionarles unos mercados en preventa que se están promocionando en compañía de otros cuatro emprendimientos del municipio, tales como Ecoproductores, Codulzac, Azocepa y Copiurrado. Estos mercados buscan incentivar nuevas alternativas de mercado en el municipio. Podemos encontrar el link en las redes sociales de Opur, allí se remiten a ella, nos dejan sus datos y el mercado les llegará a su casa. Entre los productos que encontraremos en este mercado tenemos yogur por dos litros, aguacate por un kilo, salteados por libras, entre ellos zanahoria, cebolla, zucchini y calabacín. También tenemos panela en congolito, queso dulce por 125 gramos, tres pulpas de fruta por 200 gramos y una bolsa de café por 250 gramos. Recuerda apoyar los productos locales ya que hay personas que con ellos construyen sus sueños.